CULTURA Alfredo Martínez, Edgar Verduzco y Older, integrantes de la agrupación Rodará, se presentaron por la tarde del 28 de abril en el marco del Festival de los Niños en el patio central del ITC. Un espectáculo de malabares, clown y pantomima. En sí, la compañía se fundó hace cerca de 15, 16 años, o 17, no recuerdo. La fundó Roberto Mendiola, David Silva y Raúl, Raúl, entre ellos la formaron y son como los pioneros del arte circense en Puebla, y a sus alrededores. Nosotros ahorita estamos trabajando con ellos desde hace ya varios años. Tres personajes a lo largo de la obra que se van tornando de acuerdo a la situación que se presenta en el desarrollo de la obra. Parvás Parvás es una obra clown, con mímica, payaso mudo, donde se desenvuelven situaciones cómicas, participan tres personajes, vamos desarrollando, desenvolviendo diferentes roles dentro de la obra. Por lo largo de la obra siempre se observa en la obra el líder, el compinche o el patiño y el tonto. Técnicas de arte circense, pantomima, teatro, el payaso, todo sin voz, siguiendo un ritmo musical de fondo que se entremezcla con las risas y exclamaciones de los niños. Y con Roberto dirigiéndonos, él nos ayuda mucho a lo que se está, como que lo que estamos tratando de decir, tengo un poco más de claridad, ¿vale? Pero es como que trabajo colectivo. Sí, dentro de la obra van surgiendo todas las cosas, así una acción nos lleva a otra acción y de esa a otra acción. Así son diferentes acciones llevadas a una sola obra, que todo se hace en un conjunto. Cada uno de los integrantes tiene su propia preparación, danza, payaso y circo. A estas especialidades le agregan técnicas de malabarismo, manipulación de objetos, además de los talleres de capacitación que se ofrecen en el marco del Festival Rodará en el mes de noviembre. La intención es equilibrar la técnica circense con lo escénico para hacer una propuesta fresca. Para Sistema de Noticias, Edith López. ¡Gracias!